Enzo Ferrari debe estarse revolcando en su tumba al ver lo que están haciendo con su marca. Así que en vez de perder nuestro tiempo hablando del fiasco nombrado Pura Sangre, por cierto, ¿qué clase de nombre mediocre es ese? Aunque bueno, Pura Sangre es lo que hemos llorado desde que vimos anunciada esa madre. Pero bueno, hablemos de uno de los pocos Ferraris salvables que existen todavía. Nada menos que el 812 Superfast. Y en serio, ¿quién elige los nombres para los Ferrari? Pareciera que sus clientes tienen un coeficiente intelectual tan bajo que tienes que ponerles en el nombre que el auto es súper rápido. Y bueno, en lo que importa, este auto adopta la estética guayín o vagoneta tratando, por supuesto, de asemejarse a la Volkswagen Golf. Como todo Ferrari que se respete, porta un motor 12 cilindros de 800 caballos de fuerza. Nada despreciable si no tomamos en consideración que también es un marrano pesando entre 1600 y 1800 kilogramos. Gracias a lo cual puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos mucho más lento que un Nissan GTR. Y obviamente alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros que pues no sé dónde carajos vas a correrlos pero pues es mejor tenerlos y no necesitarlos. Bien por ti, crack. Los mismos interiores que vemos desde el F430 con apenas el mínimo de comodidad para que no pierdas la cabeza al darte cuenta cuánto dinero gastaste para divertirte menos que en un Miata.